Conoce los temas de la edición de septiembre de ANLA al Día en un minuto. En esta edición queremos invitarlos a leer nuestra editorial sobre una ANLA incluyente, participativa, cercana a la gente y de la realidad del territorio. También encontrarás temas relacionados a las apuestas por la biodiversidad, donde hemos impulsado recursos por más de 676.667 millones de pesos por inversión por SOSA de no menos del 1%. En proyecto Licenciados en Seguimiento hemos liderado 521 reuniones de control ambiental. Gracias al trabajo de los inspectores, la ANLA está presente en las regiones, en donde se realizaron 94 jornadas de pedagogía institucional, 126 reuniones interinstitucionales y 19 reuniones de consulta previa. También les contamos que se registraron 76 contingencias para los sectores de hidrocarburos, minería e infraestructura, cuyos orígenes fueron atribuidos a causas naturales, factores operacionales y terceros voluntarios. Por último, los invitamos a ver el video 11 años siendo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que se encuentra en nuestro canal de YouTube. Para ampliar toda esta información te invitamos a visitar nuestra página web www.anla.gov.co.